¡Suscríbete! Pues tenemos la agenda del programa y eso es muy importante porque luego González nos lo cuenta y tenemos muchas cosas los jueves, tenemos un sumario calentito, así que cambiamos de emisora, no, 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 no se va al baño, no, 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 tranquilos, tranquilos, una horita de programa que resume lo siguiente. ¡Suscríbete! Pues un montón de cosas, se va a desnudar por dentro y por fuera y luego agenda cultural con ella, todo en el siguiente bloque, lo que viene justo después de este sumario, ¡vamos! ¡Suscríbete! Algunas de animales como serpientes y gatos y bueno, se las voy a contar, pero más o menos en un anticipo así, les voy a contar como un hombre es capaz de sobrevivir a un clavo clavado en el corazón, con 19 años, argentino y carpintero. Chema nos trae los datos de esa operación, con un éxito brutal, una operación como Sandra, limpia y fresca, sí. Y luego trae noticias de animales, una pitón que es capaz de estar en el ala de un avión mientras el avión aterriza y despega, sigue la pitón en el ala, esto es surrealista, no, no, pero ha pasado también. Encima la pitón es posible que llegara incluso viva y un gato adiestrado por los presos en Brasil, ¿para qué? Para que le metan en la cárcel todo lo que son móviles, baterías, no sé qué me va más me va a contar, Chema. Una lima a lo mejor también, no lo sé, pero bueno, el gato lo que hacía es pasaba por delante del control de seguridad y llevaba material adherido al cuerpo para los presos. ¡Viva los felinos! ¡Claro que sí, hombre! Y luego también trae noticias esotéricas, porque Chema es muy completo y va a traernos una noticia de China en el cual los alumnos en la universidad están separados por el signo del Zodíaco. Esto sí que tiene tela también. Usted es Tauro a la derecha, usted es Géminis a la izquierda, usted es Tauro, no tiene lecciones, solo tiene práctica, usted tiene de todo. Todo eso en el Entérate, así que señora, señor, radio oyentes, estáis allí, todos los que estáis, Arantxa, Raquel, María, Darío, Rubén, María, Pecas de nuevo, Esther, mi dentista y toda la gente con la red social que no puedo saludar a todos porque si no me matan, porque no tengo tiempo, todos ellos entérense con Chema. No, 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 no. Que lo han hecho allí en Estados Unidos y efectivamente el hombre reconoce el dopaje. Tenemos una noticia del plan de los coches, ya saben que ese plan que tenía el gobierno de 2.000 euros y bueno, pues por la ayuda de comprarse un vehículo nuevo, bueno, creo que todos lo conocen, el plan PIBE, ya luego se lo contamos, el plan PIBE en plan argentino. Y luego tenemos otra noticia importante como en el Madrid Arena, ya recuerden que estuvo Chema en esa tragedia, vamos a explicar realmente por qué no podía entrar el SAMUR, porque las puertas se abrieron para la entrada de otros jóvenes. Pero bueno, todas estas noticias se las resumimos al final, ¿vale? Vamos con el programa que nos va de tiempo y agenda, interese y debate.